Como diseñadora industrial me dediqué a hacer diseño sustentable. Los diseños que hago tienen que ver con diseños a partir de descartes industriales, hacer con lo que tiramos. Me acuerdo una vez en casa cuando abrí una lata de puré de tomate y dije, esta lata tiene un proceso hecho por una máquina, energía que ya está perdida, y ahí es cuando dije, pero ¿cómo no aprovechamos estos procesos que ya los tenemos? Cuando arranqué en el año 2009, los descartes eran descartes que me iba encontrando en la calle. Hoy, que Notoff ya tiene una línea de iluminación, están hechas a partir de los descartes de filtros de aire, los voy a retirar una vez por semana a diferentes lubricentros. Los filtros que utilizo son filtros de vehículos más grandes, como camiones y colectivos. Los autos ya no utilizan más este tipo de filtros. Tienen un filtro que es una especie de acordeón de papel, simplemente. Los filtros vienen con esta dimensión, no los cortamos. El tamaño es ideal para cumplir la función de tulipa para una lámpara. Hago las estructuras de las lámparas con hierro, que son hierros que también son descartados. Pedazos cortos, largos, de diferentes medidas, que están oxidados. El primer proceso es pulirlos, y después cortarlos, soldarlos, darle color. Son objetos cotidianos. Y esto no como una moda, que el producto tiene una temporada y luego aparece otro, sino que son objetos funcionales. La idea no es usar, tirar, usar, tirar. Una de las características que tiene, que me atrajo, son los agujeritos. Generan que la luz, al atravesarlos, sobre la pared te quede una trama con agujeritos, y es una luz muy cálida. El diseño sustentable es amigable con la naturaleza. Aprovechamos energía que se perdió, materiales que evitamos que vayan a la tierra. No tiene que ver con comprar, usar y tirar, sino con empezar a amar un poco los objetos que tenemos en casa y aprovechar todo lo que está tirado, que es mucho.